Mis hermanos y hermanas sean todos bienvenidos a este nuevo videito, un video algo diferente ya que en esta ocasión no se trata de darle tuning al departamento, tampoco se trata de autos ni nada de eso de hecho este video se podría titular un día con Cesar Flowers pero para que se vea más impactante le pusimos pagando una multa de hace 8 meses, que eso no significa que no lo vayamos a hacer vamos a pagarla, acá la tenemos de este lado y más adelante les voy a explicar que onda con esa multa son una de las cosas que voy a hacer el día de hoy, recuerden que la idea principal de este canal es que ustedes puedan saber un poquito más de mi y creo que este video está perfecto para eso si quieren saber del polo, del audi, modificaciones, eso sigue en mi canal principal lo primero que vamos a hacer el día de hoy es visitar a un amigo el cual me va a vender una mochila ya que tengo aproximadamente como 4 o 5 años con la misma, pues la verdad es que no soy mucho de comprar mochilas pero esta que está vendiendo mi amigo está muy muy perrona, me gustó bastante desde que la vi así que creo que es justo y necesario, más justo que necesario porque la que tengo actualmente pues aún sirve, no está rota ni nada, no está nada mal hacer un cambio pero antes vamos a pasar por un café porque para mí es demasiado temprano son aproximadamente las 9 de la mañana y mi cerebro no funciona bien si no tengo un café en el cuerpo ahora sí ya andamos un poquito más despiertos, ya tenemos el café, tenemos una dona también y lo más importante de este lado ya tenemos la nueva mochila vean nada más esta combinación de colores rojo y negro, es prácticamente del mismo color que la que tenía anteriormente pero pues ya este es de otra marca, es completamente nueva, solo le faltan pues las etiquetas ya que mi amigo va seguido a Estados Unidos, agarra uno que otro producto, después regresa aquí a León y los vende y la neta es que fue una verdadera oferta normalmente el precio de esta mochila creo que anda arriba de los 2 mil pesos si no me equivoco pueden checarlo pues ahí en internet y como les comento está totalmente nueva, nunca se usó y una de las cosas que me gustó mucho es que trae el compartimiento para laptop y de hecho lo trae muy muy reforzado porque viene esta parte pues esponjosa pero viene algo rígida de hecho creo que las mochilas de esta marca son así como tipo para acampar o no sé cómo llamarle pero vienen pues demasiado completas con muchos compartimientos pueden apreciar que todo viene marcado y pues ahora sí vámonos con la siguiente misión que es ir a pagar el internet del departamento pues ya pagamos el internet en mi caso yo tengo contratado megacable y normalmente tenía la tarjeta domiciliada o sea que pues se hace el cargo automático pero como acabo de cambiar de banco y cambié pues también todas las tarjetas estas aún no las he domiciliado así que tuve que venir personalmente a realizar el pago y también pues ya estaba vencido como todo buen mexicano dejé todo al último y a la mera hora de hecho es exactamente lo que me pasó con esta hermosa multa que tenemos aquí nos encontramos ahorita en un estacionamiento en la colonia centro que es exactamente donde me hicieron esta infracción como les comento ya hace como 8 meses aproximadamente bueno de hecho déjenme mostrarles la fecha aquí está dice día 21 de enero del 2020 y se me hizo fácil pues no realizar este pago dije total la placa de adelante nunca la utilizo ya que tenemos la placa tipo europea dejé pasar el tiempo hasta que llegó el punto que se me olvidó por completo que tenía esa infracción ahí pendiente de hecho en estos días tengo una vuelta hacia la ciudad de México y necesito tener obviamente todo en orden para poder andar por ahí en la carretera sin ningún problema así que vamos a ver en cuanto me sale este chistecito voy a ver si puedo grabar un poco ahí dentro de las oficinas a ver si no me llaman la atención bueno de hecho me voy a llevar el celular para que no vean la cámara y se espanten vamos a apagar después de casi hora y media salimos de hacer ese bello trámite ahora recuerdo porque también en parte no quería ir a pagar porque son trámites muy muy tardados y a eso hay que agregarle el protocolo de seguridad que tienen ahorita por el tema del COVID tienen que sanitizar te forman en diferentes filas y aparte están dejando pasar como de 5 personas en 5 personas probablemente me hubiera tardado un poco más ya que lo que teníamos que hacer era formarnos en la fila para ir a pagar a las cajas salías de presidencia y te tenías que volver a formar pero ahora en la fila de entrega de documentos lo cual te iba a llevar prácticamente otros 40 minutos de hecho mi error fue formarme en la fila de entrega de documentos se puede decir que error pero pues eso hizo que me tardara menos me formé en la fila de entrega de documentos y una vez que estábamos adentro me di cuenta que pues esa no era la fila para pagar a las cajas así que le dije a la persona que estaba detrás de mí que le encargaba poquito mi lugar fui, pagué a cajas, me regresé a la fila de entrega de documentos y así es como logré salir mucho más rápido pero créanme que no lo hice adrede sino que pues el destino ya tenemos de este lado la placa por fin después de 8 meses volvemos a estar juntos y les voy a decir de cuánto fue este pequeño gasto exactamente 1664 pesos con 18 centavos me salió este hechicecito esperemos que nunca más se vuelva a repetir pueden apreciar lo que estamos en el estacionamiento de Walmart esta es la última parada del día voy a hacer un poco de despensa ya que en el departamento no tengo prácticamente nada para comer y ya tengo un buen de hambre así que déjenme pasar a comprar 2, 3 cosillas y nos vemos ahorita que estemos en el departamento terminamos las tareas del día de hoy esto es lo que compré bueno algunas de las cosas que compré algunas otras cosas ya las metí al congelador y ahorita lo único que voy a hacer pues es ponerme a editar este video mientras vemos una película ya descansando y ahorita que ya tenemos internet por cierto les recomiendo bastante esta película el diablo a todas horas está muy muy chida me la acabo de quebrar el día de ayer también de este lado ya presentamos a las hermanitas esta es la otra mochila que les comentaba para ser honesto un día bastante tranquilo en ocasiones tengo muchas cosas que hacer y en ocasiones menos cosas que hacer como fue el día de hoy gracias por haberse quedado hasta el final de este video si les gustó o los entretuvo aunque sea un ratito pueden darle manita arriba si tienen alguna duda o algún comentario déjenmelo aquí en la parte de abajo y muy importante no olviden suscribirse a este bello canal próximamente se vienen más videos de tuneando el depa solo estoy esperando que me lleguen pues unas cosas que pedí ya se las saben de Banggood así es les mando un fuerte abrazo y un agarrón de nalga nos vemos en la morgue o en el próximo video bye chau 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 ¡Gracias!